Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en ese instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y pasó de retrocedir Cuando el de ustedes avanza Y el arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber El más caro proceder Y el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente El de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Preparé para la ventana Se abrió como por encanto Y entro el amor con su mano Como una tibia mañana Y al son de su bella Diana Hizo brotar al jazmín Volando para el serafín Al cielo le puso arete Y mis años en diecisiete Los convirtió en querubí Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, si, si, si Muchas gracias amigo